La caña La caña La caña La caña La caña La caña Hjertelig velkommen til Rísebril o Manín fra Spania Denne gangen skal vi besøke tre regioner Vi starter i Andalusia Vi starter i Andalusia Så skal vi innom Morsia Og til slutt kommendad til Valencia y está aquí en Granada. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar es hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía. Que yo te vengo a dar. Mi cantar, flor de melancolía. 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 Granada var en veldig trivelig plass. Med god temperatur. 34 grader tidlig på dagen. Med god temperatur. Med god temperatur. Med god temperоров. 然後 considerable. Mi cantar es el hópez utilizar el hópez conflicts. Gracias por ver el video. 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 Gracias.